En esta posición de la partida entre Boris Katalimov contra Mikhail Kolpakov, jugada en Riga en 1975, el blanco acaba de jugar caballo a 4 y está mejor. Y el negro se empieza a liguear solo, juega caballo b6, malita, porque ahora viene caballo c5 y el negro empieza a quedar un poquito estrecho. Más ahora que juega rey a 8, más mala que pega la abuela, pero aquí el blanco no remata, juega caballo por peón, torre d7, caballo c5 pegando a la torre, torre d8, b3, torre f8, dama d3. Y aquí el negro juega torre f7, que es más mala que pegar a la abuela, porque viene un golpe táctico maravilloso, dama g6, toma cachito goma, se aprovecha la habilidad de la octava y que el rey está atrapadito. Aquí el negro abandonó, está tieso, si dama por dama, torre h8, y si por ejemplo, torre f8 para defender, le mandan dama por dama igual, buena movilla compadre, torre por dama, torre h8, jaque, torre f8, torre por torre, caballo c8, torre por caballo mate. Ataque fabuloso, Katalimov, fantástico. Ataque fabuloso, Katalimov, fantástico. Ataque fabuloso, Katalimov, fantástico.